Bueno, las reacciones por supuesto no son las mejores, obviamente que restará hora de terminar para tener las respuestas a todas esas preguntas que te hacías vos y que bien lo hacías, los fundamentos del fallo. Hoy solo se dio lectura de la sentencia, pero sí es cierto, desde la Fiscalía y por supuesto desde la Defensa, se había pedido la cadena perpetua para dos de los imputados, para Farías y para Ofidani. Y finalmente la justicia en un fallo absolutamente polémico, recordemos a Matías Farías se le dio ocho años de prisión y una multa de 135 mil pesos. Esta condena es por la tenencia y comercialización de drogas en los alrededores de la escuela, que fue el lugar donde la contactaron a Lucía y fue absuelto por el abuso sexual. Por lo que, bueno, la familia tanto bregaba. En el caso de Pablo Ofidani también se había pedido perpetua la defensa, mejor dicho, la familia y el fiscal, y sin embargo la justicia dictaminó ocho años una multa de 135 mil pesos. Por lo mismo. Y también la misma pena por tenencia y comercialización y absuelto por el abuso sexual. Nada vinculado, claro, a la muerte de Lucía, directamente. Exactamente. Nada lo vincula. No hubo pena por la muerte de la joven, que es lo que decían los padres que recién escuchábamos nosotros a través de TN a la mamá. Dice, mi hija murió y no hay ningún culpable. Eso es lo que llama la atención. ¿Y el tercer detenido? Y el tercer detenido, que es Alejandro Maciel, fue absuelto y además ya no va a estar más detenido porque fue excarcelado. Carlos. ¿Sí? Sí. Perdón acá, Marino, yo quería hacerte una consulta porque en este caso se han hablado de muchísimas cuestiones. Entonces, vos recordás, esto generó un paro de mujeres, un día de mujeres vestidas de negro, por la brutalidad que tenía este caso, que tenía al primer momento otra fiscal que está ahora puesta en el foco y que está puesta en la mira. Había dicho que nunca había trabajado con algo tan terrible. Sin embargo, Carlos, corregime si no me equivoco, los datos que sí llegaron hasta el juicio y que sí eran convalidados por esta fiscalía, sí hablaban de lesiones en la zona genital, digamos, sí hablaban de datos que daban para qué. Tanto, digamos, la defensa, no solo la defensa de la familia de Lucía Pérez, sino que también el fiscal entendieran que estábamos ante un caso de violencia sexual. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice este tribunal? ¿Que Lucía murió de qué? Sí. Bueno, eso es lo que no sabemos. Simplemente lo que ha hecho el tribunal ha dicho, es esta pena por tenencia y comercialización y absolvemos a los acusados por abuso sexual. Y hay un dato, de alguna manera, tratando de responder esta inquietud que tenés vos, que el tribunal dispone que haya una investigación sobre el accionar de la fiscal, que fue, como bien decías, la que primera tomó la causa. Pero insisto, era la pregunta que se hacían los padres también. Nadie es culpable por la muerte de Lucía. ¿De qué murió Lucía? Un detalle más, perdón, Carlos, que me parece que no es menor. Estamos hablando de los dos condenados con penas menores y del absuelto también. Todos mayores de edad y de una chica de 16 años. Tampoco parece, por lo menos en la primera parte de esta situación, haber ninguna valoración sobre esto, sobre el hecho de que estamos hablando de una chica de 16 años y de adultos mayores que la llevaron muerta al hospital.